Estas flores fueron traídas desde Salta, desde la comunidad Pomechigüé y hoy están en el apiario donde son visitadas por las abejas y todos los insectos polinizadores le están ayudando a la entrada de polen y también néctar esto es lo que trato de hacer para mitigar la falta de floración para que el apiario esté completo por un lado las colmenas, por el otro lado la zona de las flores donde las abejas trabajan sin descanso a pesar del frío y nos ha sorprendido estas plantas que a pesar de las heladas siguen dando flores digamos en cantidad que se han lesión de los insectos polinizadores que se han lesión de los insectos polinizadores y nos ha ocurrido en ganancias locales y nos ha ocurrido en el apiario de la tierra entonces el ansiasmo de los insectos polinizadores las dos insectos polinizadores Gracias.